Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, seamos honestos. A muchas mujeres les gusta jugar para conseguir lo que quieren. ¿Saben que fingir que no están interesadas en un hombre solo las hace más atractivas? Las hace sentir deseadas. Y sí, aunque nos duela, aunque nos sangre el orgullo, esta técnica es elemental. Sobre todo cuando no somos hombres seguros, muchas veces funciona. Y también hay que reconocer otra cosa todavía más importante. Por supuesto que esto muchas veces no siempre es así. Muchas veces su desprecio o falta de interés no es fingido. Simplemente no les llamamos la atención. Así que hay que ser muy cuidadoso para saber diferenciar el desinterés fingido del que es genuino. No hagas el ridículo insistiendo, estilócrata. Pero, si es fingido, debes hacer algo. Por supuesto, no puedes controlar los sentimientos de alguien. Pero sí puedes aplicar estrategias para que se sienta atraída por ti. Lo importante es no esforzarte de más. Pero deberías intentarlo de una manera inteligente. Si eres demasiado agresivo, solo la asustarás. Sé paciente y dé paso a paso. Una mujer podría fingir que no está interesada en ti, solo para evaluar si realmente estás interesado en ella y lo dispuesto que estás para llamar su atención y ganártela. Ahora, la pregunta es, ¿cómo atraer a una mujer que no está interesada? ¿O que finge que no está interesada? Si quieres consejos de relaciones expertas sobre este tema, sigue estos grandes consejos que te mostramos a continuación. Pero antes, compra nuestro curso de introducción a los vinos. 9 módulos por don Ricardo Domínguez. Lo agradecerás toda la vida. Búscalo en estilocracia.com. Ahora sí, comenzamos. 1. Lenguaje corporal. Si te acercas a una chica con la actitud de que no estás seguro de por qué te acercaste a ella, ten por seguro que no lograrás nada. No seas timorato. No hay nada que aleje a una chica más que la falta de seguridad. Está en sus genes. Lamentamos decírtelo, estilócrata. Esto, por supuesto, también aplica cuando te acercas a una chica a la que sí le gustas. Así que imagina el escenario. ¿Y qué posibilidades tendrás con una que no esté interesada en absoluto? El lenguaje corporal y la confianza en sí mismos juegan un papel importante en el juego de las relaciones amorosas. Incluso, antes de comenzar una conversación real con una mujer que te atrae, ella será capaz de decir si le gustas o no, de acuerdo a cómo utilices tu lenguaje corporal. Además, también te ayudará a demostrar que eres un hombre seguro. Esto significa que deberías sentarte lo más cerca posible de ella, tocarla en los brazos u hombros, por momentos breves siempre que puedas, y hacerlo tan discretamente que no te considere una especie de cretino. Pero, ¿cómo logras eso? Bueno, no la toques inapropiadamente, sino que espera el momento adecuado. Piensa en pequeños detalles que te harán ver como un hombre cariñoso y gentil. Lo que definitivamente no debes hacer es ser agresivo, lo que significa que si tratas de tocarla y ella se va hacia atrás, debes retroceder instantáneamente. De verdad, estilócrata, no lo dudes ni te metas en situaciones vergonzosas. Retrocede. Dicho esto, mostrar un lenguaje corporal seguro es la mejor manera de atraer a una mujer hermosa. 2. Contacto visual. Las expresiones faciales y el contacto visual son otras formas de lenguaje corporal a las que debes prestar atención. El contacto visual es conocido por ser la herramienta número uno cuando se trata de coquetear, por lo que mantenerlo definitivamente le hará saber que estás interesado en ella. Por supuesto, esto no significa que debas mirarla todo el tiempo y hacerla sentir incómoda, sino mirarla directamente a los ojos durante unos segundos. Luego, mirar hacia otro lado. Y segundos después, hacer contacto visual de nuevo. Simplemente imagina una situación en la que ella está ahí sola. Y tú, por querer parecer interesante, estás mirando tu teléfono. O simplemente mirando a la gente que pasa caminando. Estás tratando de hacer posible que ella no se cuenta que la estás observando. ¿Qué crees que piensa ella de ti en ese momento? La respuesta es, nada. Al actuar de esta manera, no estarás dando ninguna impresión. Simplemente, ella ni siquiera se percatará de tu presencia. 3. Aumenta la confianza en ti mismo. Como ya se sabe, los hombres disfrutan de la sensación de persecución. Quizá incluso no sea una simple inclinación psicológica. Podría estar motivada por la evolución. Pero esto no es suficiente. Ya que para lograr tu objetivo con una chica que te gusta, y mejor aún, para atraparla, debes sentirte seguro de ti mismo desde el principio. No puedes esperar que le gustes por arte de magia, si en principio no le gustas. Por lo tanto, si no te sientes cómodo con tu ropa, crees que tu peinado es inadecuado, o que has ganado unos kilos, haz algo al respecto. Tienes que hacer lo que sea que esté en tus manos para sentirte mejor contigo mismo. Pero tampoco exageres. Se trata de una chica, así que no dejes de ser tú mismo jamás. Si no, ella lo notará. De esa manera, incluso si ella te rechaza, no sentirás que no eres lo suficientemente bueno. Solo que ella tiene un gusto diferente. Aún así, créenos, las probabilidades son mucho más bajas de que ella te rechace si estás seguro de ti mismo, y hablas con ella como si no hubiera posibilidad de que te rechace. Tienes que aprender a calmarte. Cuando te sientes nervioso frente a ella, no hagas movimientos que te delaten mientras hablas. Tienes que saber que tu inquietud la inquietará, y simplemente fracasarás en el intento. 4. Sé sutil. Durante el juego del coqueteo, jamás debes actuar desesperado. Las mujeres odian eso. Por supuesto, puedes demostrar que estás interesado y que te importa de alguna manera, pero mantén los pies en el suelo. No te comportes como un maníaco esperando a su próxima víctima y que hará cualquier cosa para conseguirla. Te gusta, y ella ya lo sabe. Pero no cruces la línea para que ella piense que solo te acercaste a ella porque no pudiste conseguir ninguna otra chica. Si actúas como loco, como un desquiciado que solo quiere mantenerla cerca, parecerás muy desesperado. ¿Y qué tiene de malo esto? Grábate estas palabras en la frente, estilócrata. La desesperación no es atractiva. A los que hacemos este guión nos costó años entenderlo. Pero es una verdad tan simple como que los círculos son redondos. Que no te engañe, Hollywood. Nadie desea a un desesperado de amor. Así que confía en nosotros y actúa con tranquilidad. Si no, ella saldrá corriendo en cuanto piense en ti de esa manera. 5. Mantente ocupado. En otras palabras, ten tu propia vida. Ahora que ya le has hecho saber que te gusta y que te interesa, no la abrumes con tus emociones todo el tiempo. Olvídate de eso o de andarla texteando a cada rato. Eso tampoco es atractivo. No solo muestra tu desesperación, sino también le quitas tiempo. Textéala de vez en cuando y haz conversación solo si ella lo hace. Si ella no te vuelve a buscar, evalúa tu estrategia, pero no arremetas de nuevo. En otras palabras, mantén tu vida normal. Ve a trabajar. Cena con tus amigos o ir al gimnasio. Lo que sea que hagas en tu día a día. No le reportes todo lo que haces ni dejes de hacer. Ni todos tus pensamientos. Es tu conquista, no tu diario. Muéstrale que estás disfrutando plenamente de la vida y que eres una persona estable. Pero no malinterpretes este consejo. Esto no significa que debes desaparecer por completo. Envíale algunos mensajes en el día. Hazle saber que estás pensando en ella, pero no trates de empujarla o presionar para que tome decisiones. Solo debes demostrar que sabes lo que quieres. Conclusión. Las mujeres tienden a interesarse más si sienten que son las que toman las decisiones. Así que no la acoses ni trates de parecer desesperado. Esto hará que ella tenga una mejor visión de tu actitud hacia ella. Además, debes aceptarla tal y como es. Esto es algo que ni siquiera debería ser un problema, porque después de todo, tú eres el que intenta conseguir que se interese en ti. Las relaciones son de dos caras. Así que no te olvides de ti mismo. A cada mujer le encanta sentirse apreciada y respetada. Así que no pierdas el tiempo y hazle saber que de verdad te gusta. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.